El español es una lengua muy difícil de aprender. Es una de las lenguas más difíciles de aprender. ¿Listo? Ustedes saben que en el español tenemos tildes. Hay muchísimas palabras que tienen acentuación. Hay palabras que tienen más de cuatro significados. O sea, es, mejor dicho, es un idioma difícil de aprender. ¿Listo? En inglés también, profe. No, en inglés es un poquito más fácil. Porque tú en el inglés a veces no tienes acentuación. En el inglés no hay tildes. Claramente hay sinónimos, pero no muchos como en el español. Por ejemplo, si nosotros queremos decir que algo es bonito, ¿cómo lo podemos decir? Es bonito, es chévere, es lindo, es chévere, guapo, es bello, hermoso. Hermoso. Y ustedes se dan cuenta, hay muchísimas maneras de decirlo. ¿Listo? Entonces, por eso es un poco difícil. Y por último, el capítulo acabó en que claramente ellos iban por el camino y se cortaba. ¿Se acuerdan? Que el camino se cortaba. Y ahí el guía les comentaba que se iban a ir en butaca. Y ahí quedó el capítulo, ¿cierto? Ajá. Para nosotros, ¿qué es una butaca? Profe, una butaca es como un asiento. Una silla, profe. Una silla, un asiento, una butaquita, ¿cierto? Sí, profe. Vamos a mirar si en este caso también es una butaca o no. ¿Listo? Entonces, seguimos. A ver, permítanme un momento. Entre todos, prácticamente todos, vamos a leer el capítulo 2. Ustedes saben que los capítulos son muy, muy cortos. ¿Listo? Entonces, dice, a 700 metros de altura. Las personas que lo quieran leer en sus dispositivos lo pueden hacer o si no, lo podemos leer entre todos. ¿Listo? ¿Quién me ayuda a leer en voz alta? ¿Yo, profe? Yo, profe. Yo, profe. Quiero leer, profe. Yo quiero, profe. Hola, bonito, Gertón. Yo voy a echar la mano real pa' que la vean. Vamos, vamos. Rescan, rescan. Yo la sé, yo la sé, yo la sé. Yo la sé, yo la sé. Yo la sé, ella la sé. A ver. Tengo, de primeras, tengo a Jimena. ¿Qué? No. Jimena, listo. A 700 metros de altura. Te escuchamos. Yo los voy a ir pausando, les digo. De pronto los interrumpo, perdónenme si los interrumpo, para que siga otro compañero. ¿Listo? Nos vamos a turnar. Entonces, la primera sería, Jimena. Empieza, Jimena, por favor. Hasta entonces, la travesía de Chile no había presentado ningún accidente grave. Pero en los sucesivos se acumularán los peligros que encierra la marcha por montañas y empezaría la verdadera lucha con la naturaleza. Antes de seguir, debían decidir qué pasó. Se podía atravesar la cordillera de los Andes, sin apartarse de la dirección que seguían. Consultaron al Capatas, quien les informó que solo había dos casos en esa región. Dos pasos. Dos pasos. ¿Listo? Continúa. ¿Acaso el de América? ¿Arica? ¿Arica? Descubierto por Valdivia y Mendoza. Preguntó Paganel precisamente. Y en el de Villarrica, situado al sur del Nevado del mismo nombre. Justo. Pues bien, amigo. Esos dos pasos nos apartan de la ruta que nos conviene. ¿Tiene acaso otro que proponernos? Listo. Jimena, hasta ahí. Gracias. Vamos con Nicole Gordillo. Sí, respondió Paganel. Está el paso de Antuco, situado en la pendiente volcánica. Hasta lo medio grado de nuestro derrotero. De nuestro derrotero. Se encuentra a descansamente dos mil metros de altura y fue reconocido por Samudio de la Cruz. Y usted, Japatas, ¿conoce este paso? Sí, mi loco. Pero no lo proponía porque no es más que una vereda para el ganado que solo usan los pastorecinos. Pues bien, por donde pasan los caballos, carnero y bueyes de los regüenchos, pasaremos también nosotros y así nos alejaremos de la línea recta. Se dio la orden de la partida y la comitiva penetró en el Valle de las Lajas. Subía una puesta casi imperceptible a eso de las once. Tuvieron que rodear un pequeño lago en el que desembocaban murmurando todos los ríos de las cercanías. A su alrededor se extendían espacios llanos donde pastaban los rebaños de los indios. Luego cruzaron sin problemas gracias al instinto de los muros. Un extenso pantano, algo más adelante apareció la cresta de una roca coronada con las almenas del Fuente Ballenero. Ahí, Nicole. Gracias, cariño. Vamos con Lillen. Listo. Ay, profesor, se me ha perdido. Espera, espera. Ah, ya. Después... ¿Puedes agrandarlo un poquito, profe, por favor? Gracias. Gracias, profe. Después las pendientes se hacían ásperas y los cascos de los mulos prendían guijarros que rodaban en ruidosas cascadas. A las tres próximamente, divisaron las pintorescas rutinas, digo, ruinas de un fuerte destruido en el levantamiento de 1770. Desde aquel punto, el camino se hizo más difícil y hasta peligroso. Las pendientes fueron más pronunciadas, los picos más altos y los precipicios se ahondaron de manera espantosa. Los mulos avanzaban con precaución con la cabeza agacha, olfateando el camino. Iban en fila y algunas veces en un recodo. La madrina desaparecía y se guiaban por el ruido de sus cascabeles. Otras veces las caprichosas vueltas del camino enfrentaban dos partes de la caravana separados por apenas unos cuatro metros de distancia, pero con un abismo de por medio de 400 metros de profundidad. la vegetación disminuida y ya se percibía el triunfo del reino mineral sobre el vegetal. Algunos trozos. Felaba de color rojizo, erizados de cristales amarillos indicaban la proximidad del volcán a Antuco, aquellas colinas torcidas, aquellas piedras inestables y... y las rocas acumuladas unas sobre otras en raro equilibrio indicaban que no había llegado a una hora de estabilidad definitiva. En esta zona es difícil reconocer el camino, por el casi incesante cambio que lo altera. Así es que el capataz vacilaba, miraba a su alrededor buscando huellas para orientarse, lo que lograba con gran dificultad. Glen Ervan lo seguía confiado, sin atreverse a preguntarse nada, pensando que debían fiarse en su instinto durante una hora, siguió al capataz ascendiendo y buscando el camino. Tuvo al fin que detenerse frente a una quebrada estrecha, cerrada en su salida por un fuerte muro de roca. Finalmente se apegó y cruzando de brazos esperó. Glen Ervan, señora. Hasta ahí, ¿listo? Vale, profe, gracias. A ver, entonces, hasta ahí claramente ellos decidieron tomar un camino que era un poco riesgoso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenían que subir muchísimas montañas y claramente al momento de subirlas se enfrentaban con abismos, se enfrentaban con barro, con carreteras peligrosas y demás. ¿Listo? Claramente Glen Ervan no decía nada, pues porque él confiaba en el guía, ¿cierto? Como él conocía el camino, entonces claramente él confiaba en que no se iban a perder, ¿cierto? Hasta ahí todo iba bien, se supone que iban bien. Entonces, continuamos con... Yo le doy la mano real mucho tiempo. A ver, primero Daniel y después Jonathan. ¿Listo? Dale pues, Daniel. ¿Desde dónde? ¿Desde las rocas? Glen Ervan. Glen Ervan se acercó y le preguntó, ¿se ha extraviado? No, mi lord. Sin embargo, no estamos en el paso de Antuco, en él estamos. ¿No se engaña? No, he aquí los restos de una hoguera y huellas del ganado de los indios, pero ya no volverán a pasar. El último terremoto se ha comido del camino. Ha vuelto impracticable el camino para los muslos, pero no para los hombres, acotó el mayor. Eso respondió el capataz, ya no es problema mío. Yo he hecho lo que he podido. Estoy dispuesto a retroceder, si quieren, y buscar otro paso. ¿Llevará mucho tiempo? No, menos de tres días. No menos de tres días. Glen Ervan se quedó pensativo. Luego se volvió y le preguntó a sus compañeros, ¿quieren pasar a pesar de los obstáculos? Queremos seguirlo, respondió Tom Austin. Y hasta adelantarnos, añadió Paganel. ¿De qué se trata? Solo debemos atravesar una cordillera, encontrar un fácil descenso. Y, al pie, hallar los baquianos argentinos que nos guiarán por las pampas en caballos ligeros como el viento. Adelante. Pues, sin dudar, adelante, gritaron los compañeros de Glen Ervan. ¿Usted nos acompaña? ¿No nos acompaña? Preguntaron al capataz. No, yo soy guía de mudos. Pasaremos sin él, dijo Paganel. Al otro lado de este murallón encontraremos los senderos de Antuco. Y yo me comprometo a conducirlos tan directamente como el mejor guía de la cordillera. Se despidieron del capataz y de sus peones. Se repartieron las armas, los instrumentos y algunos víveres entre los siete viajeros. Y emprendieron inmediatamente la marcha por... Listo, Daniel. Hasta ahí. Gracias. Continuamos con Jonathan. Estoy, profe, ¿dónde? La marcha por... aquí. A ver, la marcha por... Casi se me pierde mucho. ¿Puedo venir siguiendo la lectura? Ah, pues, un rayelo de azul, profe. Permítame, porque creo que me perdí. ¿Ya la viste? A veces me está fallando mucho. ¿Dónde? No, pero no me dejas subrayarlo. Mira, ¿dónde está la flechita? ¿Sí la ves? La flechita. El mouse. A su derecha, a la derecha, el computador. Ah, sí. Ya lo vi, ya lo vi. Ok. Se repartieron las armas, los instrumentos y algunos víveres entre los siete viajeros. Y emprendieron inmediatamente la marcha por un sendero muy escabroso, por el que no hubiera podido andar una mula. Avanzaban con gran dificultad. Dos horas después se hallaban en el paso de Antuco. Pero los terremotos habían hecho desaparecer todo camino. Deberían, pues, elevarse por las crestas de los Andes, buscando con gran fatiga los lugares libres por donde pasara afortunadamente el tiempo. Estaba sereno y la estación era favorable, ya que en invierno todos los años siembran cadáveres. Jonathan, te pasaste una línea. Ya que en invierno no hubieran podido... Ay, ya que en invierno no hubieran podido pasar la intensidad del frío o la violencia de los temporales que todos los años siembran cadáveres. Las gargantas de la cordillera. Toda la noche subieron y subieron, se agarraban con las uñas, saltaban anchos y profundos despeñaderos y se usaban de escalones. Unos a otros, aquellos hombres intrepios parecían un grupo de equilibristas. ¿Y qué más? Varias veces. No, 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 varias veces. Es que estoy en la última parte. Ah, ahora sí. Varias veces los marineros, Mulderat y Wilson pudieron ejercitar su valor y fuerza. Sin ellos la caravana no hubiera podido pasar. No hubiera podido pasar. Glenervan no perdía vista. Aquí me dice, abrí bien, acrobate y me tapa eso. Pero, perdón. ¿Profe? Glenervan no perdía de vista al joven Roberto. Ah, Glenervan no perdía de... ¿Dónde está? No, vamos. A joven Roberto, algo imprudente por su edad, Paganel avanzaba con todo el ardor de un buen francés. Mientras que el mayor apenas sí se esforzaba, parecía que subía como si creyese estará bajando. Listo, Jonathan, hasta ahí. Gracias. ¿Alguien más quiere leer, por favor? Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. Ok, entonces va Dana, Ospina y después iría Mariana. ¿Listo? Profe, yo le dije. Perdón, perdón. Fue Dana, Ospina y Michelle. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Eh, Dana. ¿Profe, dónde quedamos? Qué penas. A las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana habían alcanzado los 2.500 metros de altura. Se hallaban en los límites de la zona boscosa. A su paso, oían los animales salvajes. A veces alcanzaban a ver una llama o alguna chinchilla, que con gran agilidad saltaba de un árbol a otro. Parecía más un pájaro que un cuadrupedo. Pero no eran los únicos animales de aquellas soledades. A los 3.000 metros vivían, en los límites de las nieves perpetuas. La alpaca de largo y sedoso pelo y la micuña famosa por su fina lana. Mas no había que pensar en acercarse. Apenas se dejaban ver, huyendo a gran velocidad y sin ruido por la blanca alfombra de nieve. El paisaje fue variando totalmente. Ahora debían ascender entre grandes témpanos de hielo, de azulados reflejos y tanteando en la nieve para evitar despeñarse. Profesor, la cosita. Wilson se había colocado a la cabeza y tanteaba con su piel. Los demás ponían exactamente los suyos en las huellas. No lanzaban la voz porque el menos ruido que agitaba el aire podía provocar la caída de moles de nieve suspendidas a 200 o 250 metros sobre sus cabezas. Estaban en la región de los arbustos, más arriba de los 3.300 metros. Todo vida vegetal había desaparecido. Los viajeros hicieron un alto a las cuatro para reparar sus fuerzas con una ligera comida. Renovados, señora. Perdón, hasta ahí, cariño. ¿Listo? Gracias. ¿Iríamos con Michelle? Sí, señora. ¿Renovados? Renovados prosiguieron la ascensión desafiando peligrosos cada vez mayores. Pasaron agudas crestas, cruzaron precipicios que no se atrevían a medir con la... Con la mirada de techo en techo, algunas cruces de madera señalaban pasadas catástrofes. A los de la tarde se hallaban frente a una inmensa meseta sin ninguna vegetación. Un verdadero desierto se extendía entre picos de porfido o de basalto que talaban el blanco sudario como huesos de un esqueleto. La caravana, a pesar de su valor, sentía agotarse sus fuerzas. Glenervan, viviendo el cansancio de sus compañeros, especialmente en la lucha desesperada de Roberto contra la frajita, la fatiga, se arrepentía de haberse internado tanto en la montaña. A los tres se detuvo y propuso descansar sobre todo por Roberto. Paganel insistió en que era necesario marchar hasta alcanzar el lado oriental donde esperaba encontrar algún refugio a unas dos horas de marcha. El valeroso Roberto también estuvo de acuerdo enseguida adelante. Munaday propuso hacerse cargo de él y volvieron a tomar la dirección del este. Continuaron por espacio de dos horas y ascensión espantosa. Subían insensamente el enrarecimiento del aire producía esa opresión dolorosa conocida como la puna. La sangre les brotaba de las encias y de los labios. Debían hacer frecuentes inspiraciones para activar el circo. En circulación, esto fastigaba más y se sentía muy molesto por el viento reflejo del sol en aquellas sábanas de nieve. El vértigo destruían su energía física y moral, casi no podía ya avanzar, tropezaban y caían frecuentemente. Y podían seguir solo arrastrándose y rodillas. La extenuación iba a poner fin a aquella ascensión cuando Glenervan consideraba con terror la inmensidad helada, el frío de la región y a sombra que ya empezaba a rodear las cumbres. Entonces, el mayor se detuvo y con su tranquilidad habitual dijo una choza. Una choza. Muy bien. Listo. Entonces, ¿quién me dice con sus palabras qué sucedió después de que prácticamente el guía, cierto, que era argentino, pues los abandonó, cierto? Porque como ustedes saben, las mulas no podían pasar por ese lugar. Entonces, él se tuvo que quedar ahí con sus mulas y los demás siguieron su viaje. ¿Qué pasó después de eso? ¿Quién me dice? Se quedaron preocupados y perdidos. ¿Estaban perdidos o no? ¿Ya no hay esperanza? Pues eso es lo que pensaban, entonces me imagino que sí. No hay esperanza. Ya no había esperanza, pensaba. Dice que ellos empezaron, claramente siguieron caminando, siguieron el camino, ¿cierto? Y era muy difícil. Casi no podían caminar. Era muy frío porque estaban pasando por un lugar donde había nieve. No estaba perdido, sino que las condiciones eran muy difíciles. Las condiciones eran muy difíciles, ¿cierto? Entonces, claramente, uno de ellos quiso parar un poco por el niño, ¿cierto? Porque llevaban a Roberto, pero igual Roberto siguió. Él quería seguir con el camino. Y a lo último, claramente encontraron, ¿qué? Que encontraron... Que encontraron con una choza. Muy bien, encontraron una choza. Una chozita bonita para vivir. Ajá, para estar, para descansar, porque como ustedes saben, ellos iban totalmente agotados. Entonces, son las 10 y 5. Tienen hasta las 10 y media. Van a hacer en su cuaderno un dibujo sobre el capítulo que acabamos de leer. ¿Listo? Que en este caso, permítame un momento, sería el capítulo 12, ¿cierto? ¿12, profe? ¿Cuál es una pregunta? ¿El capítulo que acabamos de leer? Jonathan, digo, Daniel, no digas nada. Solo haz tu dibujo. ¿Listo? Ahí vamos a ver si estaban prestando atención o no a la lectura. Entonces, a las 10 y media, empiezo a calificar los dibujos en sus cámaras. ¿Listo? Entonces, pueden empezar a hacer en sus cuadernos. ¿Qué pasa con los que no pueden prestar? El derecho de la taberno de la commandilla. ¡Listo!